Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos a otro vídeo, vamos a hacer un repaso de todo esto un poquito. Vamos a trabajar el pino limón, vamos a hablar un poquito de sustrato, vamos a hablar de todo, vamos a hacer un resumen completo de todo lo que está pasando, así que primero te muestro un poquito todo por acá, si lo querés ver. Estos son algunos de mis árboles, perdón por el fondo, pero acá se ven, no tengo árboles de gran tamaño, grandes árboles de exposición, pero son los árboles que voy trabajando a medida que vamos subiendo los vídeos, vamos a subir un poquitito, ahí, creo que se aprecian, tenemos la mora, mirá la mora cómo está, a punto, ya con sus hojas, está ahí, ahí por explotar. Lo mismo, lo mismo están así, miren, ciruelo, mirá cómo están, el ciruelo. También tenemos por acá, que muchos se han preguntado, por el ciprés calvo, el ciprés de los pantanos, que está acá, tenemos acá el ficus benjamina, que también está, y así más arbolitos, la libustrina, que está por acá, en fin, acá está la cascada, el estanquecito, tenemos más árboles por acá, más arbolitos, más arbolitos, vamos a pegar un repaso rápido, y de esta forma nos vamos a ir directamente a la introducción del vídeo, y arrancamos para ver qué hacemos con ese pino limón, a ver qué le hacemos, cómo podemos llegar a transformarlo en un arbolito, conseguí uno muy chiquitito, pero vamos a trabajar de alguna manera, así que, ahí vamos. Esta es una de las noticias más grandes, sí, tengo mi primer cheque de Google AdSense, sí, se escribe así, o algo parecido, donde me mandaron mi primer cobro, así que, bueno, por un lado estoy muy contento porque ha llegado, sí, el cheque, así que vamos a ver si lo podemos llegar a cobrar, en fin, esto me llegó hoy por la mañana, así que por ese lado estoy contento, esto es gracias a ustedes, gracias a los miembros del canal, gracias a todos los que miran mis vídeos, sí, las visualizaciones, los que se bancan todas las publicidades, así que muchísimas gracias, y bueno, de a poquito vamos a ir sumando cositas, así que, esto ya está, vamos a ver si lo podemos cobrar ahora, que ya están los trámites iniciados, y si se puede llegar a cobrar, también lo voy a anunciar en un vídeo, y seguramente hago un vídeo anunciándoles de qué forma se puede cobrar a los que quieren hacer algo de esto y no pueden cobrar por YouTube, bueno, vamos a ver si encontramos la solución, así que bueno, tema aparte, vamos a ir ahora con nuestro pino limón, ciprés limón, sí, es un plantín muy chiquitito, debe tener unos 30, 30, 30, ya les digo exactamente, a ver, un plantín chiquitito que tiene unos 35 centímetros de alto, sí, ahí está, 35 centímetros de alto, lo acabo de traer de un vivero, sí, es una planta que salió unos 120 pesos, sí, 120 pesos, qué sería, no llega a un dólar, sí, no llega a un dólar, para que tengan una idea, y bueno, vamos a ver qué le vamos a hacer, estuve eligiendo, sí, porque había muchos, muchos así de esta medida, era lo que había, sí, muy bebés, muy chiquititos, así que estuve mirando, y había dos o tres que tenían unas ramas más maduras, así que ahora acercate que te voy a ir explicando, eran todos iguales, y lo que tenía que tener en cuenta era tratar de ubicar dentro de todos los que estaban iguales, que eran muy chiquititos, sí, como ven, tenemos un tronco, sí, un tronquito muy finito, que es de color marrón, un colorcito más oscurito, a ver si se aprecia ahí, sí, y todas las ramitas que tenemos alrededor están verdes, qué significa eso, que si están verdes no las puedo alambrar, entonces me tengo que buscar alguna que tenga una rama, como en este caso, no sé si se aprecia, acá, a ver, déjenme ver si se aprecia, porque quiero que lo vean, ven en este caso, esta ramita que tiene como un tronco principal acá abajo, y luego sale una primer rama y la continuación del árbol, es la única ramita que tiene la planta, un poco más dignificada, como para esta ramita, sí, poder ponerle un alambrecito y ubicarla como una primer rama, el resto yo no las puedo alambrar, sí, no puedo alambrar esa planta, al no poder alambrar esta planta, sí, muchas veces pasa que queremos alambrar esas ramitas muy verdes, muy tiernitas, y eso es un problema, más allá de que esta sea una planta muy, muy, muy delicada, vamos a tratar de sacar adelante esta planta, traté de preguntarle a los del vivero que se dedican a cultivar y son productores ellos mismos, de cuál eran, o qué aconsejable era que esta planta prospere y que salga adelante, qué tratamientos, qué cuidados y demás, y lo único que me dijeron es que se comporta como una salea, que cuando le falta agua, vamos a ver que el lápice es como que se dobla y se cae, y las puntas del arbolito es como que se doblan y se caen, pero bueno, eso fue la pauta que me dijeron, yo pensé que cuando me dijo que era como una salea, que era de un sustrato ácido, que seguramente lleve un sustrato apenas ácido, ellos lo tenían por lo que veo, sí, en una especie de tierra mejorada que usan ellos, con un poco de perlita, da un poco de, a ver, puedo ver, y si no me equivoco, esto lo que hay acá, por la forma que se deshacen, ven, así, es como una arcilla de esa tipo ceolita, la que usan para las mascotas, me parece que lleva de eso, sí, porque se deshace muy fácil, ahí, no sé si se aprecia, si se estará viendo, pero está mezclado con un poco de eso, así que vamos a ver si le podemos dar ese tratamiento, yo he tenido unos pinos limón, chiquititos, cuando ponía el vivero, y de verdad que lo he dejado sin regar para ver cuánto aguantaba, ha estado verde, ha brotado, hasta que lo hice todo lo extremo, como para que la planta no resista más, y ver hasta qué punto la planta llegaba a sobrevivir, y me ha demostrado que tiene mucha resistencia. Tema de trasplante, yo ahora esto lo veo demasiado mojado, demasiado mojado, ellos me dijeron que lo justo lo habían regado hoy, sí, y que no lo iban a regar hasta que se vuelva a caer las hojitas, sí, que ese sería uno de los secretos de ellos, pero me llama la atención, también me dijo que no le gusta que le rieguen todo el verde, sino que rieguen acá un poquito, porque las temperaturas, fue lo que me explicaron, la temperatura cuando le da el sol se calienta mucho y nosotros al mojarlo es como que se deshidrata, se seca, algo así me explicó y no le encontré mucho la parte buena de esa explicación, pero bueno, en fin, yo transmito un poquito lo que me explicaron. Así que yo lo que voy a hacer es simplemente dejarlo en este sustrato donde está, vamos a dejarlo acá, vamos a ver si prospera acá, el sustrato no me parece malo, me parece bien drenante, tiene como esas piedritas de gato, de mascotas, las sanitarias, mezclado con un poquito de humus y algo de compost, sí, y una tierra de vivero muy agradable, si bien el arbolito ven como que se mueve un poquito, pero lo vamos a dejar en un lugar muy quietito después que le hagamos un trabajito, que le vamos a hacer muy suave y vamos a ver cómo va a ir prosperando, vamos a esperar que crezca, sí, lo que podemos hacer con esto es directamente, quizás, esperar que se seque un poquito ese sustrato, quitarlo completamente de la maceta y pasarlo ya a una maceta un poquito más grande con un poco de un sustrato drenante, ya una mezcla de ladrillo picado con humus de lombriz, sí, o un poquito de turba le pondría yo, porque me parece que el sustrato le vendría muy bien un sustrato ácido, así que vamos a ir viéndolo, vamos a ir experimentando con esta especie, y si la planta se viene abajo y se muere, también lo vamos a hacer, porque vamos a hacer una actualización seguramente de cómo van los resultados de este arbolito, sí, el tronquito es aproximadamente de unos 8 milímetros, sí, no es algo guau, ya les digo, es un bebé de pino limón, y vamos a hacerle un primer trabajito, simplemente vamos a hacer un alambrado de tronco principal, vamos a hacer una poda selección de algunas hojitas, de algunas ramitas, le vamos a quitar, vamos a dejar la ramita esta que siga engordando, que siga creciendo, le vamos a poner un alambre y el resto no vamos a poder alambrarlo, porque ya les digo, el peor problema de siempre es alambrar estas ramitas que están muy verdes, y ahí es donde esas ramitas se van a secar. Todas las hojas que tienen son acículas juveniles, sí, no hay todavía una acícula adulta de un ciprés, que como les dije en un directo, el ciprés tiene, es muy parecido el ciprés limón cuando es adulto, a un ciprés común, sí, a un ciprés, la hoja es muy parecida al ciprés, ya es más tirando a, igual que la del junípero, que a veces nos confundimos que es un junípero y un ciprés, pero estos son agujas de espinas que se le llaman, sí, que son como para protegerse de algún invasor que quiera comerlo y demás, entonces ellos en su primer estadía, hasta que son adultos, la parte juvenil, largan estas agujas en forma de espina, que todavía no son esas acículas características de un junípero, sí, perdón, de un ciprés, que en este caso es un ciprés limón. Así que me voy a buscar un alambre y vamos a empezar a hacer el primer alambrado de este ciprés. Con un alambre de 3 milímetros, sí, vamos a alambrar esto, pero ya te dije, lo primero que vamos a hacer es tratar de quitar todas estas hojitas, sí, ramitas que están saliendo, sí, por abajo, por la base del tronco, vamos a despejar un poquito todo esto para poder hacer el alambrado que necesitamos, sí, si nosotros vamos a usar ya esta nuestra primer rama, todo lo que esté por debajo de esa primer rama lo vamos a eliminar y lo vamos a quitar, no lo vamos a necesitar ya en este diseño, sí, así que vamos a quitarlo. Vamos a hacer esta poda, que sería una poda de selección. Vamos a hacer esto y esto. Vamos a eliminar esta trasera, sí, y ya nos vamos a ir quedando con esto. Ahora lo que voy a hacer es tratar de alambrar todo el resto de la continuación del tronquito del árbol y vamos a ver y tratar de que el árbol no se nos seque, sí. Dijimos que es un árbol que lo miran y se mueren, pero vamos a intentarlo y no perdemos nada, sí, vamos a perder tiempo quizás, lo que gastamos en el árbol, pero lo vamos a sacar adelante si le hacemos cositas muy muy de a poco. Así que vamos a cortar un alambre de 3 milímetros, sí, aproximadamente en este caso y vamos a alambrar, sí, vamos a pinchar esto, vamos a sujetar el tronquito que el árbol no se nos mueva, sí, es importante la parte de abajo y empezar a darle este movimiento, sí. Lo que voy a tratar de hacer es no apretar tanto el alambre. Acá tengo una ramita que me va a salir, va a empezar justo en alambre, así que ya la voy a quitar. Vamos a alambrar, vamos a correr esa ramita que sale de lado. Vamos a quitar otra ramita que no me va a servir para el diseño, sí, porque ya vamos despejando y dejando la primera ramita que tenemos acá. Así que lo mismo vamos a hacer de este lado y vamos a tratar de ir pasando el alambre, sí, sin pisar ramas. Vamos a ir abriéndonos camino con algo. Acá hay otra ramita que podíamos eliminar, sí, ya vamos despejando un poquito y no vamos pisando esas ramas, que es importante. Vamos alambrando con mucho cuidado, sí, a esta especie creo que hay que tenerle cuidado para no lastimarla más que nada. No sé, no sé, si tiene una raíz pivotante, eso no lo sé, si habría que cortársela, no lo sé, no se va a trasplantar, de ninguna manera lo voy a trasplantar en este momento. Y si llegase a tener una raíz pivotante, cuando lo quite para pasarlo en otra maceta más grande, veremos si se asoma esa raíz, si es factible que la podamos eliminar de a poquito, si está muy enroscada, vamos a ir viéndolo. Por lo tanto, no me voy a apresurar a eso y solamente vamos a ir viendo cómo podemos tratar esta planta para que pueda salir adelante, sí, y ya vaya formando ese movimiento de tronco que necesitamos. Vamos a eliminar otra ramita que tenemos acá. Ahí estamos, sí. Estoy eliminando más que nada las ramitas que cuando pasa el alambre están ahí como estorbando y las voy a pisar. Entonces las elimino porque creo que no me van a hacer falta ya a esta altura en el diseño que a futuro vamos a hacer, porque ahora tenemos que esperar que crezcan esas ramitas que le dignifiquen, ¿sí? Para poder ponerle otro alambrecito más. Vamos a alambrar hasta ahí. Como ven, usé un alambre de 3 milímetros, un alambre bastante gruesito. Ahora lo que voy a hacer, el aroma que está saliendo de limón es impresionante, ¿sí? Vamos a ver lo que sacamos. Voy a usar un alambre de un milímetro y medio, un alambrecito de un milímetro y medio que tenemos acá para alambrar nuestra primer rama baja, ¿sí? Que sería nuestra primer ramita que le vamos a dar a penitas un movimiento para que tenga y nada más que eso. No le vamos a hacer más a este arbolito. En este caso voy a venir desde el tronco nuevamente, ¿sí? Desde la parte baja, a ver, desde este lado. Y vamos a alambrar nuestra primer ramita, ¿sí? Vamos a apretar esto un poquito. Un segundo y lo apretamos ahí, para que no se mueva. Vamos a alambrar esta sin pisar ramitas y no le vamos a hacer muchas torsiones porque ya les digo, no queremos lastimar las fibras, no queremos que se quiebre, no queremos dañar la planta, ¿sí? Vamos a hacerle todo lo que... lo menos agresivo posible. Más allá de que ya hemos cortado unas ramitas, ya le hemos efectuado una poda. Y vamos a alambrar solamente hasta donde está lignificado, ¿sí? Vení, acércate así lo podés ver. Si prestas atención, vas a ver que esta parte, ¿sí? A ver, vamos a hacerle alcar un poquitito más, ahí. Vas a ver que esta parte está toda lignificada, o sea, está de color marrón, pero toda esta parte, a ver, ahí, toda esta parte que resta de la planta está verde, ¿sí? Entonces no vamos a alambrarlo verde, solamente hasta la última parte donde está lignificado, ¿sí? Y vamos a cortar el alambre. Cortamos el alambre y dejamos esto hasta ahí, ¿sí? Una vez que tenemos estas dos ramitas alambradas, ¿sí? Y con todo nuestro verde por todos lados de este pino limón, vamos a tomar y vamos a tratar de hacerle una leve torsión y siempre dejando nuestra primer rama al exterior de una curva, ¿sí? O por lo menos darle un movimiento para que no nos quede ese árbol recto y en el futuro podamos lograr hacer algunas copitas o algo más interesante. Así que de movida lo primero que podíamos hacer es generar un movimiento hacia aquel lado, ¿sí? Vamos a hacer un movimiento hacia aquel lado, que la salida del árbol ya se vaya hacia aquel lado y que esta rama nos quede hacia el exterior de una curva. Así que podríamos ya doblarlo a penitas con mucho cuidado sin que se rompa el árbol, hacerle un primer movimiento. Y ya hicimos una pequeña curva, ¿sí? Ya el árbol está inclinado hacia un lado. Ahora lo que podríamos hacer es elegir un frente. Sí, podríamos elegir un frente, pero el frente creo que es algo que está muy maduro en elegirlo, sino que podríamos hacer es tirar el árbol hacia un lado, ¿sí? Podríamos tirar el árbol en este caso hacia atrás, ¿sí? Ponele que sea este nuestro frente. Bueno, podríamos hacerle un movimiento hacia atrás, ¿sí? Un poquitito y luego doblarlo hacia el lado contrario, ¿sí? Para que tenga un movimiento, no mucho, ¿sí? A mí, si esto fuese un junípero, sí, lo retorcería todo. Y luego otro movimiento más en espiral hacia arriba. Y nada más. Ahí. Esto sería todo nuestro movimiento, como ven, de este ciprés. No le vamos a hacer mucho más. Ahí, apenitas, un movimiento y luego que siga hacia arriba. Lo que sí vamos a hacer es eliminar estas ramitas que salen de este lado, ¿sí? Que serían de un lado interno. Vamos a ir eliminando. Las que salen en la parte interna de la curva la vamos a eliminar. Las que salen quizás hacia arriba también la vamos a eliminar. Ahora sí podríamos bajar un poquitito más y darle un movimiento más agradable. Y como ven, vamos a darle un movimiento a la primer rama también, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir un poquitito hacia atrás y solamente hacia adelante y enderezarlos un poquitito. Esto que apunte hacia arriba. Un segundo, que acá el alambre quedó flojito. Esto siempre es importante que los alambres queden bien apretados, ¿sí? Y la punta del árbol que enfoque hacia arriba. Si bien toda una ramificación me ha quedado acá hacia abajo, ¿sí? Yo no voy a estar jugando como un junípero que puedo torsionar la rama para que la ramificación me quede hacia arriba. Pero podríamos intentarlo apenitas un poquitín. Y creo que más de esto no se le va a hacer. Esto es lo único que le voy a hacer a este ciprés limón. Como ven, hice un primer movimiento. No he podado de más. Vamos a dejar que siga creciendo. Vamos a dejar estas ramas que engorden. Vamos a dejar ramas de acá que engorden. Y vamos a dejar otras por acá y ver cómo íbamos formando el lápice. Y esta rama, que es la más importante que necesitamos, que vaya generando más ramificación. Si bien esta podríamos eliminar y cortar a la mitad y dejar los brotes que queremos. Esta que sale hacia abajo la podemos eliminar. Esta que sale hacia abajo la podemos eliminar. ¿Sí? Dejar las que salen de lado. Acá hay otra más que podríamos eliminar un poquito. Y empezar a dejar ramitas como para generar, ¿sí? Las futuras ramas. No más de esto le vamos a quitar al árbol. Vamos a dejarlo por ahí. ¿Sí? Es muy probable que elijamos otro ápice a futuro. Podemos elegir una ramita de por acá atrás para que sea nuestro ápice. Esto dejarlo como sacrificio. Vamos a ver cómo se comporta en este momento. Vamos a dejar esto que crezca hacia arriba para que busque crecer. Y lo mismo con esta, ¿sí? Y luego ir bajando. Esto es todo lo que le voy a hacer, ¿sí? No le voy a hacer más que esto. Ahora me vas a decir, Gaby, haciendo tantos diseños, mirá lo que hiciste con este pino limón. Sí, es verdad lo que me decís. Pero no voy a hacer más que el primer movimiento del tronco, el primer movimiento de la rama que encontré lignificada. Y las demás no se van a alambrar, no se van a tocar hasta que lignifiquen. Quizás esto me lleve más tiempo porque voy a tener que esperar que lignifiquen y que crezcan. Pero no tenemos apuro con el bonsai. Como ya saben, podemos ir trabajando otra planta. Más aún que esta es una planta muy difícil, muy económica, pero difícil. Vamos a ver si podemos derrumbar ese mito de que la mirás y se mueren. Esto es todo lo que le hicimos a esta planta. Vamos a ponerla... Creo que van al sol, le va muy bien. Así que vamos a ponerla al que le dé el sol de mañana. Que no le dé el sol de las 12 a las 4 de la tarde o 3 de la tarde que evitar ese sol. Y luego si le puede dar el sol de la tarde, mejor. O al revés, si le da el de la tarde o el de la mañana o mañana y tarde. Sí, pero evitemos el sol de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, que es un sol muy fuerte. Vamos a ir viendo, vamos a ir controlando cómo se comporta esto. Es un primer diseño con una planta muy, muy delicada. Y si tenés ganas de hacerlos, los diseños así a los juníperos, porque tenés miedo de trabajarlos y no querés que se te mueran, podés empezar así de esta forma. Seguir estos pasos, seguir estos consejos y vamos a ir probando. No estoy seguro de que esto salga adelante, pero de la forma que lo vamos trabajando estoy seguro que puede funcionar y que va a salir muy bien adelante. Así que he visto que han tenido muchas dudas, por ejemplo, en sustratos para un bus, sustratos para palo borracho. Y me han preguntado, me preguntan, me tratan de ubicar por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por todos lados. Y la verdad que yo les voy a decir el tema del sustrato, como está bien explicado en uno de los videos. Tenemos dos factores muy importantes, que sería un sustrato muy drenante y que tenga algo de orgánico, ponerle orgánico. Y cuando yo hablo de orgánico me refiero al humus de lombriz. Si podemos reemplazar el humus de lombriz con compost, podemos poner... Me han dicho, Gaby, ¿puedo usar las piedritas de acuario? ¿La arena gruesa de río? Claro que la pueden usar. Claro que se puede usar arena de río, las de acuario, leca, mini leca... Pueden usar esa. Todo lo que sea una materia que sea drenante, que puedas hacer de separador del sustrato que vamos a hacer. Lo que no le pueden poner, por ejemplo, es una tierra común, mantillo, que usen y que cuando riegan ustedes queda pelmazado y que cuando eso se va secando se empiece a agrietar. Eso es lo que no tendrían que usar. Pero después pueden usar cualquier agente drenante, que sea de separador, que separe la tierra, que no quede apelmazada. Creo que es muy sencillo. Puede ser 50% de un agente drenante, sea ladrillo picado, pusolana, arena gruesa de río, mini leca, etc. Y el otro 50% pueden usar una materia orgánica. O pueden hacerlo un 70-30, pueden hacerlo un 80-20, pueden hacer 60-40. A medida que ustedes se van adaptando a los riegos, también van transformando el sustrato a su gusto. Recuerden que también puede ponerle un poquito de turba para que en lugares donde está muy seco, donde no tienen tiempo de regar tres veces al día, necesitan que el sustrato mantenga más humedad. Entonces con un poquito de turba, si bien la turba acidifica el sustrato, pero un poquito de ella hace que mantenga la humedad. El humus de lombriz también acidifica el sustrato, pero nos ayuda también a que tenga un aporte orgánico, un poco de comida que haga de abono el humus de lombriz, y también mantenga la humedad. Así que bueno, esas son unas de las cosas que por ahí quedan dando vuelta, y que tienen dudas y tienen más dudas. Miren los videos, les recomiendo que miren los videos que hay. Hay muchos videos, hay muchos videos que les puede llegar a servir. Con respecto al video del taller, el video del taller fue una prueba que hicimos de filmarlo, de grabarlo, que hicimos y quise quizás compartirlo con todos ustedes, porque como se habló del taller, y muchos por ahí tenían ganas de verlo, sea lo que sea, mal, bien, como haya salido, fue una prueba que hicimos el tema de grabarlo. No teníamos quien esté grabando cada trabajo que hacíamos, por ahí se ven partes que estamos todos de espalda, y no se aprecia ni se entiende lo que estamos haciendo. Pero fue una forma de compartirlo, nada más que eso. Quizás en el próximo nos tomemos el trabajo de decir, bueno, vamos a trabajar esta planta, y va a haber alguien que esté con la cámara enfocando, escuchando y hablando y sacándose dudas, y ustedes por ahí, de esa forma, les puede llegar a servir. Así que lo que se subió era más que nada para que, quien tenía esa curiosidad de ver cómo íbamos a pasarla ese día, y bueno, creo que la pasamos muy bien, creo que lo vieron, no faltó la comida como siempre, así que nada, la pasamos bárbaro, se va a repetir dentro de dos semanas, y bueno, ahí estamos. Así que nada, este era un video que quedaba pendiente, vamos a hacer un recorrido más de cerca de todo el estante de mis plantas, vamos a ir viendo. Hay unas plantas que tengo que por ahí transplantar, así que vamos a hacer los videos, vamos a sacar más dudas, y bueno, y así estamos. Así que gracias a todos por estar, espero que les haya gustado este video, vamos a seguir el control médico, por decirlo, de cómo se comporta este ciprés limón, y vamos a ir viendo de qué forma sale adelante, o no, pero yo calculo que va a salir adelante, y se va a poner bien porque no le hicimos muchas cosas. Dejarlo crecer, que se ponga fuerte, con un movimiento, que ya eso es muy importante. Gracias a todos por estar, los quiero un montón, gracias por suscribirte al canal, gracias por hacer un comentario, gracias por darle like, gracias por estar, estamos a nada de llegar a los 4.000 suscriptores, y bueno, se viene septiembre, se viene el 5, nos vamos a encontrar, se vienen talleres, se viene el directo del miércoles, no te pierdas el directo del miércoles a las 7 de la tarde hora argentina, pueden estar todos, pueden preguntar todos, y ahí vamos. Les mando un abrazo grande, los quiero un montón, y nos vemos en el próximo.